Especial Muchas gracias, Cecia, buenos días Aquí la noticia es que ya está librado el paso Gracias a Dios, después de varios minutos, más de una hora Ya las autoridades han dialogado con las personas que se habían tomado la calle Con dos unidades de transporte autobús tipo amarillo Ya se ha libertado Lo complicado es que están armados y los dos se encuentran los dos bandos con palos en mano Ahí las imágenes son de nuestro compañero Alan Este es un informe especial Bien, estamos en contacto con Arnold Burgos en este momento Porque ya ha llegado un fuerte contingente policial Hay enfrentamiento lamentable nuevamente por colectivos, por empleados En esta ocasión de COPECO Vamos de inmediato a recuperar la conexión con Arnold Burgos Porque son empleados de dos bandos Del Partido Libertad y Refundación De los que siguen a Jorge Calix Y de los que siguen también a Rixi Moncada Este es el problema que se está generando en COPECO Tristemente, dejando una imagen No agradable Para nada La política no debe ser para dividir Debe ser para sumar Y no deben de estar peleando Y ojalá que esto no se siga dando en más instituciones Que cada quien Dejemos que la población decida quién Sí Arnold Burgos, adelante con los detalles Y si no quieren a Calix Que lo saquen Y si no pueden estar así Peleando desde las instituciones Como que fuera su hacienda Bueno, vamos con Arnold Burgos Porque tenemos más sorpresas del día del padre Vamos, Arnold Sí, así es compañero Ya para finalizar Como les decía Ya se marchan Las imágenes son de Alan Godoy Y vemos a los empleados de COPECO O supuestos empleados Que ya se marchan hacia la institución Ellos bajaron solamente a ver Si movían a las personas Que se tenían tomado este tramo Ya afortunadamente se fueron No hubo ningún problema Las autoridades policiales manejaron Y negociaron muy bien la situación A ninguno golpearon Simplemente esperaron directrices superiores Y aquí ya no hay ningún problema Extra Cámara, don Eduardo Cecia Carolina Platicamos con ambos bandos Y nos decían Unos que estaban defendiendo A Jorge Calix Que lo dejaran participar en las elecciones Y otros que estaban defendiendo A doña Rixi Moncada Que los estaban obligando A que votaran De manera oficialista por ella Para ser ya la candidata oficial A la presidencia de la república Entonces la situación aquí Es que la política Está afectando el manejo De una institución como COPECO Y recordemos que falta mucho tiempo Para que finalice Por lo menos esta administración De la presidenta Lo cierto es que dos candidatos O precandidatos de libre Están buscando la presidencia De la república Y por ello Se está generando una división Al interno del partido Pero que afecta directamente El funcionamiento de instituciones En el caso de hoy De la comisión permanente De contingencias COPECO Ayer nosotros venimos No hubo labores normales ¿Por qué? Porque llegó un bando Que defendía A las autoridades de COPECO Y no laboraron Hoy por lo menos hasta esta hora Vamos a ver si ocurre algo Ya incluso empleados Se han visto afectados Pero ya están transitando Hacia las instalaciones Y son muchísimos los vehículos Que por lo menos a esta hora Después de una hora Ya están circulando con normalidad Mientras tanto Ahí está la tanqueta De la policía nacional La grúa De la policía nacional Porque si no se movían Iba a ser por las malas Pero negociaron bien Y la situación es Don Eduardo Es que gracias a la política No está funcionando Alguna institución del Estado Yo voy a regresar con ustedes Las imágenes son de Alan Godoy